No, no me parece. Justo hoy tenés... Tranquila, yo confío en ella. Lida, a ver si le pones un poco de onda y cambiás esa cara que parece que te estuvieran por guillotinar. Lo que pasa es que me pongo un poco nerviosa arriba del barco, Lida. No me gusta. Sí, bueno, no importa. Entonces disimulá y trata de ser amable con el vicecanciller que se deshacen atenciones con vos. Y además es buen mozo. No entiendo qué es lo que pretendés. No, yo no pretendo nada, pero no me gusta. ¿Qué quiere que haga? Bueno, no importa. Vas a tener que ser... ...en materia de dardos. No me gustaría que esto arruine nuestras relaciones comerciales. Ay, tranquilo, engredito. Ci pienso, yo. Vediamo qui è il migliore dei due. Pero prima di tutto... Ahí yo. Le don... Uh, bueno, voy yo. A ver. Vamos a ir, eh. A ver. Vamos a ir. Uh, qué roma. No es mi vida de suerte, evidentemente. Yo voy a salvar. No, no, no. Haz un ojito, mantén la mano firme y tirás. No, prefiero que no, porque me pongo nerviosa. Siento que voy a chingarle. No me gusta. Me la paso mal. ¿Por qué? No quiero jugar, no quiero jugar. Bueno, bueno, bueno. Esto se está poniendo bastante pesado. ¿Quieren unos tragos, Chésar? Sí, muy buena idea. Dale. Viní. Tirá, tirá, dale. Por favor. Está bien, está bien. Se me lo pide así. No, no quiero nada. No quiero que me toques ni que te acerques. Si querés hacer algo útil, anda a buscar el camión. Ay. Qué ser la cosa. En definitiva, es un desastre, Chésar. Será, pero no son otra corda. Estás loco, Tomás. ¿Cómo le vas a decir eso de Nini? Porque si vos siempre decís lo mismo, Solina. Lo digo a él, precisamente, Tomás. Acá traje unos bombones para aflojarlo. La principesa. Aparte, creo que estoy culpable. ¿Por qué no? Estamos distraídos, Tuti, distraídos. Nos distraímos, Tuti. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Lo que pasa es que el río, de repente, cuando uno le pierde el miedo, se pone como mágico.